Es el tercero que a lo largo de todo lo que es el trajinal de la Ruta 65 a su paso por Fernández Oro. Derivadores que, como decía, que no es que, a veces se dice popularmente, para que se ingrese a Fernández Oro. Yo creo que es para unir las dos Fernández Oro que han crecido hacia la Ruta 22 y hacia el Gran Canal, que ese crecimiento de Fernández Oro ameritaba de que este tipo de rutas, como la Ruta 65 y más en el 2023, con este caos de tránsito, dividía la ciudad al medio, la partía al medio. Esto viene a unir la ciudad y felicitar y agradecer al intendente Mariano Lavín. ¿Por qué? Porque Mariano, su equipo y todos los vecinos de Fernández Oro saben que quieren de la localidad. Entonces, junto con la gobernadora Carrera o con el gobernador Beretineque en el pasado, acompañamos con este sistema de obra delegada, dinero de la provincia de Río Negro, se lo damos a los municipios y los municipios hacen estas obras. Ellos supieron siempre en estos ocho años qué hacer con Fernández Oro. Y ahí, bueno, pusimos el dinero y acá están los resultados. Porque Oro es una ciudad, es una ciudad independiente. Siempre Oro estaba como limitada o, mejor dicho, acompañada o sostenida por sus vecinos mayores, ¿no? Tanto Chipoleti como Allen. Por ejemplo, el sistema de agua. Les cuento que tanto Chipoleti como Allen compensaban con sus aguas llevando y asistiendo a Fernández Oro. Bueno, hicimos una nueva toma, llevamos adelante cantidad de metros lineales de obras de gas, cordones cunetas, los derivadores, el gran hospital que se merece, Fernández Oro. Comienza a ser una ciudad como se merece, elegida por la mayoría de los rionegrinos, por eso su crecimiento es demográfico y amerita esto, avanzar y que el Estado llegue con obras mientras su población crece. Pero bueno, con este tipo de obras, con estos próximos cuatro años que tenemos por delante con el gobierno de Alberto, la agenda está marcada y, bueno, no tenemos por dónde perdernos en dónde tenemos que poner la inversión.